La vasta colección de libros de jardinería del ingeniero Don Lorenzo Zambrano es muestra de que la razón convive con la pasión. No hay cultura en el mundo que no haya recreado el maravilloso arte de la jardinería. Cualquiera puede convertirse en un artista de este medio de expresión. El jardín ha inspirado los diferentes actos artísticos del hombre, pues son la inspiración de pinturas, esculturas, poesías e incluso música conformando un diálogo entre el hombre y la naturaleza. Una muestra de ello son los jardines de Monet, el jardín escultórico de Edward James o el poema El Jardín del francés Jacques Pivert. Lo esperamos este próximo miércoles 22 a las 17 horas en nuestro salón de subastas del lago Andrómaco. El Jardín del francés